La Policía Nacional le dio captura a tres supuestos miembros de una banda delictiva denominada Los Apolinarios, en el municipio de Atima, quienes son acusados supuestamente de cometer varios delitos en este sector. Con el apoyo de TVMás Canal 26, Lester Acosta en cámaras, Alexis Gutiérrez, Noticieros, Hoy Mismo. Nuevos Planes Marale Francisco Morazán es una comunidad que se ubica en la zona alta de Marale y se caracteriza por la producción del café, la altura que es de aproximadamente 1.600 metros sobre el nivel del mar se presta para producir una buena calidad de este grano aromático. Yo en mi condición de alcalde, yo creo que ellos saben el apoyo que han tenido en todo lo que se me es posible. Hemos buscado igualmente el apoyo de la corporación municipal. Y los habitantes envían un mensaje directo al presidente de la república para que apoye a los cafetaleros de esta localidad. Brinden apoyo directo al productor, que es el que merece mérito por el esfuerzo a diario. Néstor Castillo, Noticieros, Hoy Mismo. Feria del Café de Huetepeque recibe la confirmación del apoyo directo de Oro Labor en la parte económica para llevar a cabo dicha actividad programada para el mes de marzo. Bueno, siempre tenemos ese apoyo. El enlace, los hablaron muy claro ellos, es a través de la alcaldía municipal, pero no nos han dejado de la mano. Incluso vienen ellos por parte de la alcaldía, como ya donde tienen el programa fundamentado, pero de esa forma nos están apoyando aquí en Siguatepeque. El apoyo, le estamos dando el apoyo técnico, el apoyo económico también en el marco del programa Euro Labor, que como saben está financiado por la cooperación española, a través de una cooperación delegada con la Unión Europea, con fondos de la Unión Europea, y bueno, sobre todo lo que queremos es plasmar un presupuesto. Desde la ciudad de Siguatepeque, para Noticieros, Hoy Mismo, Omar Valenzuela. Unas cinco cuadrillas enviadas por parte de las autoridades municipales iniciaron este día la limpieza en diferentes barrios y colonias de esta localidad, para evitar la propagación del dengue, zika y chikungunya. Ya mirando que la ciudad de La Ceiba se está levantando la epidemia de dengue, y apoyando a estos sectores de La Delicia, la colonia Yusenia Castillo, que en el tiempo de lluvia estas son unas grandes iluminaciones. Un río total, bueno, ni los niños que van a la escuela pueden ir, una media hora que lleva, no pueden pasar caminando, pero en bicicleta. A ver, hasta los carros no paran. En La Ceiba, un monje. Noticieros, hoy mismo. Abogados de Puerto Cortés realizan plantón frente a las instalaciones del Palacio de Justicia de esta ciudad, exigiendo cese la alta morosidad legislativa en el Palacio Legislativo de Puerto Cortés. Bueno, sí, efectivamente, como producto de la exigencia nuestra y el planteamiento de los colegas, hoy durante la mañana, que todavía sigue tomado el edificio judicial, nos reunimos con la comisionada, la presidenta del Colegio de Abogados y también supervisora general de los tribunales, y hemos llegado a puntos coincidentes, ¿verdad?, en el sentido de que ella es consciente de la responsabilidad que como Corte Suprema tienen, y en ese sentido hemos llegado a acuerdos que satisfacen a las partes y que confiamos en que se le va a dar el seguimiento correspondiente. Desde la capital portuaria de nuestro país, Freddy Abog, Noticieros, hoy mismo.